¿Qué onda toro? ¿Cómo ves? ¿Cómo que hace pasar honestos? No, la neta sí escribe Frente al vampiro, al chivo y a Esteban, los amo, sin tu sol, baby Somos once, somos once, somos once millones Somos once millones, somos once millones Es complicada la vida del inmigrante, no se doblan, ponen la fe por delante Mi padre es uno de ellos, mi abuelo es uno de ellos, yo soy uno de ellos, nadie para nosotros es ¿Qué futuro nos espera si nos siguen atacando? Ahora la casa, al trabajo están llegando Nos siguen tratando como unos criminales, la policía, el ICE y los federales Sin causa alguna, paran a los carnales, usan de excusa, que no tienen papeles, nuevas leyes Choque de presidentes, los que salen afectados, nuestra gente Nos dicen delincuentes porque somos de otro lado, décadas enteras nos han discriminado Ya estamos cansados de todo este racismo, políticos de acuerdo con todo este idealismo Es como un abismo que divide la nación, la separación no la vamos a permitir Reformas injustas vamos a combatir, resistir la opresión en nuestra obligación Es complicada la vida del inmigrante, no se doblan, ponen la fe por delante Mi padre es uno de ellos, mi abuelo es uno de ellos, yo soy uno de ellos, nadie para nuestros sueños La mera neta, hágale como quiera, si es necesario no sale lo pantera Mi alma nativa no va a estar prisionera, a mi gente no la dobla cualquiera Mi hija me dice, me sigue preguntando, lo que escucho en la tele estoy observando Que el presidente va a levantar un muro, va a deportar a la gente sin seguro Me han preguntado si yo me tengo que ir, dice adiós y tú le voy a pedir Que a mi papito no le pase nada, carita triste su voz quebrantada Cierra sus ojos, se queda callada, yo le contesto no va a pasar nada No va a pasar nada mija, no va a pasar nada Es complicada la vida del inmigrante, no se doblan, ponen la fe por delante Mi padre es uno de ellos, mi abuelo es uno de ellos, yo soy uno de ellos, nadie para nuestros sueños Es complicada la vida del inmigrante, no se doblan, ponen la fe por delante Mi padre fue uno de ellos, mi abuelo fue uno de ellos, yo soy uno de ellos, nadie para nuestros sueños Somos 11, somos 11, somos 11, somos 11 millones Somos 11 millones Es complicada la vida del inmigrante